...presos, que es una cuestión política, que no es una... ...hacer una cosa de su contrario. Ahora quiere dar una imagen institucional y se está beneficiando en este caso de la institución, de su situación en Moncloa, pero no olvidemos de dónde viene este señor, lo que ha dicho es este señor y no puede renunciar a eso, que uno también es cautivo de lo que has dicho en el pasado, porque al final yo creo que es lo que piensa. Otra cosa que a día de hoy esté disfrazado porque le va bien y es lo que le están recomendando, pero no nos equivoquemos que el papel, el disfraz lo está teniendo en estos momentos. Pedro Sánchez es aquel que dijo en su día que había que soltar a los presos catalanes porque estábamos ante una situación política que no era una cuestión penal como la estaba llevando el Partido Popular.